El español Alberto Contador, ganador de siete grandes vueltas ciclistas, anunció el lunes que se retirará después de la Vuelta a España, que culmina el 10 de septiembre. Contador dominó el ciclismo internacional a finales de los años 2000, ganando el Tour de Francia en 2007 y 2009 y el Giro de Italia y la Vuelta a España en 2008. Luego volvió a ganar en Francia en 2010 e Italia en 2011, pero ambas victorias le fueron retiradas en 2012, tras dar positivo de Clemuterol en un control antidopaje durante el Tour de 2010. Esa sanción marcó un antes y un después en su carrera. A pesar de que logró dos vueltas a España y un Giro de Italia entre 2012 y 2015, nunca pudo volver a subirse al podio en París. Gracias por ver el video.